En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a imaginarnos una persona que tiene que viajar a otra ciudad. Y dice, como es un lugar nuevo, dice, yo quisiera encontrar amigos. Pero yo quiero encontrar amigos con los que no tenga nunca una discusión. Ese deseo nos parece irreal. Por más que haya una gran afinidad con nuestros amigos, siempre hay momentos de tensión, de diferencia. Y lo mismo encontramos también en las parejas, esas que llamamos felizmente casadas. Pues han llegado a esa felicidad, pero para llegar allá han tenido que pasar por crisis, dificultades, distanciamientos, incluso a veces han tenido rupturas. Esto se acabó, dicen. Esto se acabó. Y no se acaba. Aunque hay ocasiones en que la ruptura sí es total. Lo que quiero decir con esto es que es parte del crecimiento que a veces estemos o nos sintamos más cerca y a veces no tan cerca. A veces más entusiasmados y a veces menos entusiasmados. Eso es parte de nuestro crecimiento. En el lenguaje de San Ignacio de Loyola, eso se llama consolación y desolación. Consolación es ese tiempo en el que sentimos a Dios tan cercano, como dice la canción, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Desolación es aquel tiempo en el que nos sentimos quizás abandonados, quizás en crisis. Lo importante es tener en cuenta que el seguimiento de Cristo es el seguimiento en las subidas y en las bajadas, en los momentos hermosos y en los momentos difíciles. Pero casi siempre estas explicaciones se dicen para invitar a la gente a que tenga valor de afrontar las dificultades. Está bien eso. Hay que prepararse para las dificultades, las soledades, tentaciones, desiertos. Pero también debemos abrir el ojo porque se necesita ese elemento de fascinación que es el que estamos enfatizando en este retiro. Ese elemento también se necesita. Es decir, claro, hay que hacer todo un discernimiento espiritual y no es tan fácil dar reglas generales, pero lo usual en el camino por el que nos lleva el Espíritu Santo es que se vayan alternando las dos cosas. Una persona que esté fascinada, feliz, enamorada, entusiasmada todo el tiempo, dice uno en qué planeta vive, tal vez no se ha dado cuenta de algunas cosas, tal vez no quiere enterarse de algunas cosas. Una persona que vive en dificultad, en crisis, en amargura, todo le molesta, todo le duele, de todo se queja, dice uno tampoco ese es el caso. Entonces, por ejemplo, esto en la formación es muy importante. Los formadores han de estar muy atentos a qué camino van llevando sus formandos, que llamamos, ese es el término que se acostumbra. Deben estar muy atentos a ver cuál es el camino que llevan los formandos. Porque si no se le ve a la persona que tenga esos tiempos de especial alegría, de entusiasmo, de amor, de fascinación, si pasa y pasa el tiempo y no se le ve eso, uno tiene que preguntarse a esta persona realmente qué está haciendo aquí. Porque a veces es posible que la persona esté huyendo de otra cosa. Cuando una persona está huyendo de otra cosa, huyendo de una situación familiar, de una situación económica, de una situación incluso de salud, cuando la persona está huyendo de otra cosa, entonces esa persona se aguanta lo que sea, pero aguanta sin alegría. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial algunas personas se escaparon de campos de concentración o de campos de prisioneros y algunos de ellos, muy pocos, se lograron camuflar en comunidades religiosas. Estaban escondidos por ahí en monasterios, por ejemplo, pero ahí no había vocación, sino que la persona estaba salvándose de que lo persiguieran. Entonces la persona se aguanta y si tiene que madrugar, madruga. Y si tiene que hacer ayuno, lo hace, pero no hay alegría en esa persona porque está huyendo. Entonces en la formación hay que estar muy atentos. ¿Dónde está el fervor de las personas? ¿Dónde está la alegría? El enamoramiento se nota. Cuando una persona está enamorada, eso se le nota, le brillan los ojos, no sé, eso cambia. O sea, incluso llega el momento en el que se puede ver bonita. Hasta eso puede suceder. Cuando la gente se enamora, tiene como eso, dice uno, ve, siempre tenía, encontró su ángulo finalmente. Entonces, hay que estar atentos porque tiene que haber esos momentos también, esos momentos de alegría, esos momentos de fascinación. Pero tiene que haber momentos de crisis. Es muy peligroso que una persona pase una etapa, sobre todo en la formación inicial, que pasen las etapas y como que nunca, nunca tuvo su crisis, nunca tuvo su dificultad. No, a veces hay que llevar a las personas con mucha sabiduría, con mucha objetividad, con la mirada puesta en Dios, pero hay que presionar un poquito a las personas. ¿Por qué? Porque la persona tiene que darse cuenta de que está entregando realmente su vida. En resumen, lo que llevamos hasta este momento, el crecimiento requiere de las dos cosas. Tiempos de alegría, tiempos de entusiasmo, tiempos de paz, tiempos en que la persona dice, no me cambio por nadie. Eso tiene que haberlo. Si no se da eso, preocupante, preocupante. Mi maestro de novicios, que algunas de ustedes conocieron, el padre Pastor Prada, nos echaba historias sobre eso. Decía, ¿qué tal un matrimonio en que le pregunten? Bueno, fulanito, ¿aceptas a su tanita por esposa? Tocará. No, ¿qué matrimonio es ese? Así no puede ser. O sea, tiene que haber ese elemento. Y esto es importante para uno examinarse. Entonces, quizás usted siente, no, por supuesto que yo tengo vocación, seguramente usted siente eso. Pero entonces pregúntese, ¿dónde se me enredó la alegría? ¿Dónde? ¿Dónde se me quedó? Ahora, no todo el mundo expresa la alegría de la misma manera. Hay personas que son extrovertidas y entonces tienen que contarle a todo el mundo, soy feliz, estoy feliz, encontré mi camino. Otras personas son un poco más introvertidas, pero dentro de su propio temperamento, la persona tiene que tener ese enamoramiento, esa fascinación. Y si tú no lo estás viviendo, si tú no lo has vivido, tal vez hay que pedírselo al Señor. Tal vez hay que pedirle eso al Señor. Dame esa experiencia, trae ese fuego del Espíritu. Que en otros veo progreso cada día y en mí nuevos deseos de ofenderte. Dice un himno de cuaresma. Uno tiene que preguntarse eso, ¿dónde está mi alegría? ¿Dónde está mi deseo de servir al Señor? Porque esa vida hay como nada más aquí. Ahí vamos, poco a poco, poco a poco. Y hay gente que lleva 40, 45 años, poco a poco. Sí, yo sé que hay algunos casos que se cuentan. San Luis Bertrán se dice que duró en unos desiertos espirituales larguísimos. Santa Teresa de Calcuta, también que pasó por unos desiertos larguísimos. Pero esa es más bien la excepción y no la norma. Entonces el crecimiento espiritual debe tener de ambas cosas y uno tiene que cuestionarse sobre eso. La querida amiga de Siena, Santa Catalina, no solamente se preguntaba cuando faltaba la alegría, sino también cuando faltaba la prueba, la persecución, la dificultad. Me impactó mucho cuando leí por primera vez eso de que llevaba ella unos cuantos días en que todo parecía ir muy bien, pero muy bien. Todo en orden, todo bajo control, todo sobre ruedas. Y entonces ella se pone a rezar y mire lo que le dice a Cristo. ¿Y fue que tú y yo peleamos? ¿Cómo así que tú crucificado y yo entre consuelos, alegrías? No, yo soy tu esposa, le dice ella a él. Qué linda esa mujer, yo soy tu esposa. Si a ti te maltratan, a mí tiene que dolerme. Ella estaba preocupada porque se sentía demasiado bien. Entonces uno tiene que preocuparse si nunca se siente bien y uno tiene que preocuparse si se siente demasiado bien. El hecho es estar preocupado. Uno tiene que estar atento a eso. Dicen las constituciones nuestras que después del Espíritu Santo, el primer responsable de la formación es el mismo fraile. Entonces así hay que aplicarlo también aquí. Uno tiene que estar atento a ver dónde está ese crecimiento. Tiene que haber alegría, tiene que haber también preocupación porque si no, no hay, si no, no se crece, si no, no se crece. Además no se nos olvide aquello que dice el Señor Jesucristo en el capítulo número 15 de San Juan. Todo árbol que da fruto mi padre lo poda. Esa frase estaba ahí seguramente en los oídos de Santa Catalina. Si no está llegando la poda, ¿qué pasó? ¿En qué momento me desechó el viñador? ¿Qué pasó conmigo? Algo debe estar pasando porque la vida tiene que tener esos elementos. ¿Cuáles son? Pues los que encontramos aquí. El título que hemos puesto en nuestro tablero es de la fascinación al amor. Acuérdate que la fascinación es muy importante, pero se trata, es de llegar al amor como tal. Un amor maduro, verdadero, que es amor de obediencia y de alianza. Ese es el amor al que queremos llegar. ¿Cómo se llega? Según explicábamos, desde el primer día hay cuatro palabras claves que ayudan a entender ese camino. Pero antes de asomarnos a esas palabras, yo quiero recordar que Cristo al mismo tiempo, como decíamos en la predicación pasada, despierta esa fascinación, pero también Él sabe tener como una cierta distancia. O sea, Cristo despierta la fascinación, pero no es que se impresione tampoco demasiado con la fascinación, porque es que Él es el divino maestro, Él es el verdadero reformador de nuestros corazones y Él sabe cómo tiene que llevarnos. Entonces, que haya alegría está bien. Que haya alegría está bien. Bueno, ¿y eso dónde se nota? Ah, en el Evangelio se nota. Por ejemplo, volvieron los discípulos de una misión y entonces le dicen ellos en la fascinación, Señor, hasta los demonios se nos sometían. Ah, están felices, están contentos, poder de Dios hemos visto, había que ver ese diablo huyendo. Ahora sí sabemos que el demonio es un pobre diablo. Ahora sí, eso sí era, pero victoria total. Jesucristo los recibe, Jesucristo los recibe con esa alegría que tienen y confirma lo que ellos han sentido. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, donde creía estar, de allá quedó derribado. O sea, les confirma la alegría y el entusiasmo, pero inmediatamente añade, pero ustedes no se alegren tanto de eso. Ya los corrigió, ya los educó. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Ese es Jesús. Él sabe que la alegría es importante, que el momento de entusiasmo es importante, que a veces uno está fervoroso, llora de alegría y dice, Señor, Tú eres lo más grande, lo más bello que ha pasado en mi vida. Sí, está muy bien todo eso, pero Jesús siempre va varios pasos adelante y se da cuenta que el solo entusiasmo tampoco es todo. Es más, cuando la gente se queda en el solo entusiasmo, Jesucristo se preocupa y manifiesta su descontento. Como aparece en el Evangelio de Según San Marcos, ustedes buscarán el pasaje exacto, porque para eso tienen harto tiempo. Dice Jesús en el Evangelio de San Marcos, ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo se habrían convertido en ayuno y penitencia. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas a subir al cielo? ¡Al infierno te vas a ir! Dice Jesús. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy subsistirían. O sea, que esos lugares que menciona Cristo, Corozain, Betsaida, Cafarnaún, fueron lugares de gran entusiasmo, lugares de gran alegría, pero esos lugares donde se manifestó con tanta fuerza el entusiasmo de la gente, esos lugares no llegaron a donde Cristo quería que llegaran. ¿A dónde quería Cristo que llegaran? A la conversión. Es decir, que el amor se te vuelva obediencia, que empieces a hacerle caso a Dios. Ahí es donde quiere Dios, donde quiere Cristo llevarnos. Alegría porque hay sanación, bendito sea Dios. Alegría porque hay liberación, bendito sea Dios. Esas alegrías están muy bien, pero no te quedes ahí. Quiero que llegues hasta la obediencia, dice Jesucristo. ¿Y la obediencia cuál es? Vete y no peques más. O lo que le dijo aquel paralítico del capítulo ¿qué capítulo es ese? Tal vez es el séptimo. Habrá que verificar aquel paralítico que llevaba tantos años junto a la piscina en el Evangelio de San Juan y le dice Cristo has quedado curado. No peques, no peques. No sea que te suceda algo peor. O sea, es que Cristo es maravilloso. Cómo consuela pero a la vez educa. Cómo nos acoge pero a la vez nos empuja a que lleguemos a donde tenemos que llegar. Entonces, esas palabras tan duras de Cristo tan fuertes de Cristo sobre Corozain, Betsaida, Cafarnaún ¿qué nos están enseñando? Que Cristo entiende, acoge, despierta nuestro entusiasmo, nuestra fascinación pero no quiere que nos quedemos ahí. Él quiere que lleguemos hasta la obediencia. Eso no me lo invento yo. ¿Dónde lo dijo él? Él lo dijo. En el Evangelio según San Juan encontramos capítulo 15 donde él dice ustedes son mis amigos si hacen lo que les estoy diciendo. O sea, la obediencia es fundamental. Y también dice no es el que me diga Señor, Señor, es el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Cristo quiere que la fascinación evolucione. claro que él quiere despertarla. Yo le pido a Dios que me ayude a expresarme bien. Él quiere despertar en nosotros ese entusiasmo, ese amor, esa fascinación pero quiere que ese amor no se quede así en la semillita sino que crezca y que llegue finalmente a ser verdadero amor. Y es verdadero amor ¿cuándo qué? Cuando hay obediencia, cuando se hace la voluntad de Dios. Ese es, ahí quiere llevarnos Jesucristo. Allá quiere llevarnos Él. ¿Y cómo nos lleva Cristo? ¿Cómo es ese proceso por el que nos va educando desde la fascinación a un amor realmente firme, estable, sólido? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo hace Cristo? Pues, a través de esa educación que Catalina de Siena llama juego de amor. Juego de amor ¿por qué lo llama Catalina? Porque a veces aparece, a veces desaparece. Entonces dice como que estuvieras jugando conmigo le dice Catalina a Jesucristo. A veces te siento tan cerca, a veces tan lejos, a veces veo que llegas hasta mí, a veces parece que te alejas. Ese juego de amor está indicando lo que antes decíamos consolación y desolación. Y es así como Dios nos va llevando, como Dios nos va educando. Bueno, ¿y cuáles son esas famosas desolaciones? Sobre todo hay cuatro términos que son los que tenemos en nuestro tablero que nos ayudan a entenderlo. Primero, desierto, noche, luego tenemos combate y por último invierno. Son cuatro términos muy cercanos a la enseñanza bíblica, pero sobre todo muy cercanos a la experiencia de la iglesia entera. Es a través de esos caminos como el Señor nos va educando, como nos va llevando. Entonces, veámoslos un poco. ¿Cómo Dios se vale de los desiertos, las noches, los combates y los inviernos? ¿Cómo nos va llevando? ¿Para qué? Nos va llevando para que nosotros les respondamos cada vez con mayor generosidad. Bueno, he puesto esas cuatro palabras en una especie de cuadrado, en dos filas y dos columnas. Hay una razón para ponerlas así. sucede que si usted mira si usted mira la fila de arriba el desierto y la noche tienen algo en común. Uno no tiene del todo claro el camino. En el desierto es tan fácil extraviarse. En la noche es tan fácil extraviarse. Entonces, algunas veces esa desolación tiene que ver con una desorientación. No veo claro, no estoy claro qué es lo que yo debería hacer, cómo debería actuar. a veces uno no sabe exactamente lo que tendría que hacer. Entonces, son dos filas, ¿no? En la primera fila tenemos al desierto y la noche, en la segunda fila tenemos el combate y el invierno. Entonces, lo que está en la primera fila ¿a qué corresponde? A cuando uno tiene como una ignorancia, como una desorientación, es un momento difícil aquí ¿qué tengo que hacer? El discernimiento se vuelve más arduo. Entonces, en los desiertos y en las noches fácilmente nos perdemos, nos desorientamos, no encontramos camino. Mientras tanto, en un combate, pues uno sí ve contra qué tiene que luchar. Y en el invierno uno sabe, pues en principio se supone que sabe hacia dónde quiere avanzar. Entonces, la primera fila se refiere a aquellas dificultades en las que uno no tiene suficiente orientación. Falta como una luz. y se sufre por eso. No tengo claro el camino. Por otra parte, hay ocasiones en las que uno siente que le faltan las fuerzas. Uno siente que le faltan las fuerzas. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña corrección porque es mejor que esto quede como debe quedar. Si lo vamos a hacer bien, si lo vamos a hacer bien, vamos a poner, seguimos en la primera fila con la noche y el desierto. Le cambié el orden, pero los dejé en la misma fila. Entonces, fíjese cómo funciona esto. La primera fila corresponde a esos momentos en los que uno está así como desorientado. Como que no tiene claro lo que debe hacer. Esa es la primera fila. La segunda fila uno sí tiene claro, pero es difícil, requiere esfuerzo. entonces utilizamos los términos noche y desierto para referirnos a aquellas oportunidades en las que uno está más desorientado, más desconcertado, esa palabra es buena, desconcertado, no sé qué hacer con esto. Bueno, en la segunda fila tenemos otra situación, uno sí sabe qué hacer, pero está la dificultad. Primera fila, segunda fila, ahora vámonos por columnas. Cuando usted mira la primera columna, la persona tiene fuerzas, en la noche se supone que tiene sus fuerzas, en el combate tiene su fuerza, en cambio la experiencia del desierto es una experiencia de debilidad y la experiencia del invierno es una experiencia de debilidad. Entonces, fíjese lo que aquí aparece, la primera fila es desorientación y la segunda fila es un poquito más orientado. La primera columna es fortalecido y la segunda columna es más frágil. entonces quiere decir que la noche por ejemplo ¿a qué corresponde? Al momento en el que uno está desorientado pero fortalecido. Desorientado pero fortalecido. A ustedes les cabe más ahí en sus apuntes. Entonces, la noche ¿cómo es? Desorientado, desconcertado, me gusta más desconcertado pero fortalecido. Esa es la noche. ¿el desierto cómo es? El desierto es el más difícil porque es desconcertado y frágil. Desconcertado y débil vamos a poner. Desconcertado y débil. A ver si me cabe este por aquí. Entonces, aquí en la noche tenemos desconcertado ¿y qué dijimos? Pero fortalecido. En el desierto ¿qué tenemos? En el desierto tenemos desconcertado también pero débil. En este combate yo no estoy desconcertado exactamente, yo tengo una claridad, tengo una cierta claridad. Entonces, aquí sin embargo me siento fortalecido en el combate. Ya vamos a ver qué palabra ponemos aquí. En el invierno ¿yo cómo me siento? Pues no me siento desconcertado pero sí me siento débil. entonces vamos a poner aquí la palabra orientado y aquí vamos a poner la palabra orientado. Ahí tiene usted un mapa, un pequeño mapa de las crisis. Este es el mapa de las crisis por las que uno pasa en la vida espiritual, en la vida religiosa. Entonces fíjese, a veces uno está desconcertado pero tiene fuerzas, tiene con qué luchar. Esa es una situación de noche, noche espiritual. A veces uno está orientado, o sea, uno no está desconcertado, uno está orientado, sabe lo que tiene que hacer y está fortalecido, pero es duro, es arduo, orientado y fortalecido. Otras veces uno está desconcertado, y débil, que es el caso del desierto. Y uno, en otras oportunidades, uno está orientado, sabe lo que tiene que hacer, pero está débil. Ese es el esquema. Entonces cuando usted está en crisis, tiene que mirar esa foto, tiene que mirar ese esquema para ver cómo se siente. Vamos a tratar de dar ejemplos, porque ese cuadrito le sirve a uno, ese cuadrito le sirve a uno. Vamos a ver, tomemos el caso, empecemos por el invierno, una persona que está orientada, o sea, sí sabe lo que tiene que hacer, pero está débil. ¿Cuál puede ser ese caso? La frialdad espiritual, por eso se llama invierno. Yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer es vivir mis constituciones, ser fiel a la vida comunitaria, pero no le encuentro, no tengo como ganas, por eso dice que débil. Entonces, ejemplo de invierno, la persona que se siente como desmotivada, como sin ganas, sabe lo que tiene que hacer, por eso decimos que está orientado, sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene como ganas de hacerlo, entonces está en una situación de invierno, una situación de frialdad, está orientado pero débil, ese es el invierno, ese es el caso de la persona que no siente ganas, el caso de la persona que se siente como desmotivada, pero sabe lo que tiene que hacer, ese es el caso del invierno, hablemos del caso del combate, el caso del combate es el de aquellas personas que tienen fuerza y saben lo que tienen que hacer, pero están enfrentando algo muy duro, piense usted por ejemplo en los cristianos en el medio oriente, piense usted esos cristianos en Siria por ejemplo, o lo que a veces les pasa a los cristianos en Palestina o en la India o en Nigeria o en Kenia o en China son situaciones en las que el cristiano tiene claro lo que tiene que hacer y está fuerte muchos de esos cristianos han podido volver a sus lugares después de terrible persecución del estado islámico han podido volver a sus lugares a sus ciudades y hay unas fotos que a le impactan mucho con unos templos caídos no quedan sino pedazos de paredes y están celebrando la vigilia pascual impresionante o sea están fuertes y saben lo que tienen que hacer pero el enemigo es duro entonces eso también hace crecer cada una de estas cuatro palabras hace crecer cada una de ellas hace crecer hace crecer el invierno porque cuando uno está así desmotivado sin ganas pero no sabe lo que tiene que hacer y si aprender a trabajar a levantarse a avanzar aunque parezca sin ganas eso te hace crecer hace que ya no seas esclava del gusto porque a veces uno es esclavo del gusto muchos de nosotros especialmente en nuestra juventud hemos sido esclavos del gusto no es un dicho popular ese yo voy a misa cuando me nace eso es ser esclavo del gusto yo veré cuando rezo eso es ser esclavo del gusto yo veré lo que yo hago eso es esclavo del gusto entonces el invierno te purifica del gusto luego el combate el combate te purifica de que de la cobardía de ser esclavo del miedo el invierno te purifica de ser esclavo del gusto y el combate de que te purifica de ser esclavo del miedo en algunos sectores del norte de Nigeria hay amenazas continuas contra los cristianos especialmente por algunos sectores de musulmanes fanáticos hay unas amenazas permanentes quieren hacerlos vivir bajo el miedo 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 y entonces que pasa yo leí el testimonio impresionante de una mujer que está en eso en combate espiritual y ella decía yo salgo con mis hijos a misa yo no sé si volveremos pero ya hemos sido demasiado esclavos del miedo vamos a ir a la misa entonces de que te libera pasar por el combate de la esclavitud del miedo entonces cada una de esas palabras te va liberando de una esclavitud el invierno eso de estar aún así como sin ganas usted tiene ganas de rezar mire ganas que se dedica ganas bruto las ganas que tengo no realmente no entonces no va a rezar no si voy a rezar y voy a rezar lo mejor posible lo mejor posible está siendo liberada o liberado esa persona está siendo liberada de que de la esclavitud del gusto no es que me guste está siendo liberado de la esclavitud del gusto a través de que del invierno y así va creciendo la persona porque Cristo quiere llevarte a plenitud entonces así te libera de la esclavitud del gusto y el combate de que me libera el combate me libera de la esclavitud del miedo porque a veces uno tiene mucho miedo mucho mucho miedo Santa Rosa de Lima como otros santos y grandes místicos fue atacada muchas veces por el demonio y había un cierto lugar en su casa donde era particularmente atacada entonces ella empezó a desarrollar un miedo hacia ese lugar hacia ese cuarto quien sabe que era lo que pasaba ahí pero era como donde más la atacaba el demonio y entonces ella empezó a desarrollar como una especie de pánico hacia ese cuarto como ella no era monja de clausura no podemos decir que era el despacho de la priora pero en todo caso si tenía como pánico hacia ese cuarto Santa Rosa de Lima pero ella se dio cuenta que ella no podía vivir en ese pánico permanente entonces un día debidamente revestida de oración y de la bendición de su director espiritual se puso a hacer oración exactamente en ese cuarto o sea entró en combate yo no puedo ser esclava del miedo son cosas que hay que hacer con mucha prudencia yo no estoy invitando aquí a que la gente se lance pues a cualquier tipo de liberación y cosas con el demonio no pero estoy diciendo que el combate existe y que a través del combate espiritual las personas son liberadas del miedo entonces el señor quiere liberarme del propio gusto de la esclavitud del gusto el señor quiere liberarme del miedo de eso quiere liberarme sigamos así en ese sentido que llevamos en la noche que puedo hacer yo si me siento desconcertado fue la palabra que pusimos ahí me siento desconcertado pero pero si con ganas de trabajar pero es que no se que hacer bueno si usted tiene ganas de trabajar de avanzar en su vida espiritual y no sabe que hacer cual es su alternativa su alternativa se llama obediencia entonces que es lo que lo salva a uno en una noche espiritual la obediencia la obediencia entonces de que me esta liberando Dios en las noches noche de los sentidos noche del espíritu de que me esta liberando Dios en medio de esa noche me esta liberando del capricho me esta liberando del propio criterio ¿por qué? porque estoy desconcertado no se que hacer muchas veces hay personas que son muy generosas generosas en el sentido de que si se les propusiera algo arduo yo lo hago va a tener que hacer un ayuno muy fuerte va a tener que cambiar de lugar va a tener que irse a las misiones yo no yo lo hago pero la persona no esta segura de que hacer entonces para que le sirven a Dios esas noches por las que nos va llevando a veces para que uno se libere del propio criterio y del propio capricho para que uno sepa que por encima de la cabecita de uno hay a veces luces mas altas la luz mas alta no es la de tu cabeza hay luces mas altas y esas se encuentran a través de la obediencia entonces de que me libera Dios yo voy repitiendo porque quiero que quede bien grabado no solo en sus papeles sino sobre todo en nuestros corazones repito de que me libera Dios en los inviernos me libera de la esclavitud del gusto de que me libera Dios en los combates espirituales sea por persecución visible o por asedio invisible de que me libera Dios me libera de la esclavitud del miedo no tengais miedo de que me libera Dios en las noches espirituales llámense noche de los sentidos noche del espíritu de que me libera me libera del capricho me libera de la esclavitud del propio criterio como si yo fuera el que lo supiera todo el que lo entendiera todo el que lo viera todo no señor yo tengo también que sacrificar mi propio criterio algunas veces todo es liberación estas son obras preciosas del amor de Dios como nos va liberando no le va liberando a uno del propio gusto ya uno no es esclavo del gusto yo no hago las cosas porque me gusten muchas personas cuando ven que uno toma estas opciones radicales como es la vida religiosa la vida sacerdotal entonces lo único que dicen es bueno si a usted le gusta eso o sea creen que este es un asunto de gusto no esto va más allá del gusto esto es amor amor el amor va más allá del gusto porque si el amor lo reducimos al gusto cuando se acabe el gusto se acaba todo entonces el día que no me traten como yo quiero que me traten entonces se acaba todo no muy triste eso entonces Dios me libera del gusto Dios me libera del miedo Dios me libera del capricho que maravilla todas esas son libertades que le va dando a uno y para que te libera para que te rompe esas cadenas porque te quiere libre y libre para que para poder avanzar en su camino que no es tu camino tal vez no es lo que tu pensabas pero Dios quiere llevarte por ahí nos falta el último el desierto es una situación muy dura porque significa que la persona está desconcertada es muy fácil perderse en el desierto y además está débil porque en el desierto a veces no se encuentra ni lo necesario para fortalecer el cuerpo entonces desorientado y débil ¿a qué corresponde esa situación? bueno esa es una situación realmente difícil y antes de dar ejemplo yo quiero decir ¿de qué nos libera Dios ahí? en el segundo en la segunda carta a los corintios capítulo 12 el apóstol San Pablo cuenta una historia de esas donde él quedó desconcertado y débil ¿por qué? porque había un ataque bárbaro y él no sabía ya qué hacer porque si uno sabe qué hacer es combate pues yo ya no sé qué hacer un emisario de Satanás dice él tres veces le pedí al Señor líbrame de esto no me libró solamente me dijo ¿qué le dijo? te basta mi gracia ¿de qué lo estaba liberando Dios ahí? lo estaba liberando del propio yo del ego para que ponga toda su confianza pero toda toda en el amor de Dios toda solo tú puedes sacarme de esto solo tú solo tú puedes sacarme de esto entonces es una situación que podríamos darle varios nombres podríamos llamarlo una parálisis espiritual podríamos llamarlo una tentación de asedia esa palabra tan terrible que indica precisamente eso como una desmotivación profunda y una niebla es una situación muy dura ¿de qué me está liberando el Señor cuando me lleva a través de ese desierto? el Señor me está liberando de mí mismo de mi yo de mi yo dice la primera carta de Juan el Señor es mayor que nuestra conciencia Él me está liberando de mi yo de manera que yo pueda ver en mi propia vida yo pueda ver que la victoria es suya entonces a través de cada una de estas palabras el Señor nos libera digámoslas en otro orden en la noche ¿de qué me libera el Señor? ah pues en la noche el Señor me libera del capricho del propio criterio de querer imponer mi propio camino y mi propio criterio en todo entonces necesito pasar por noches oiga el verbo que utilizo necesito pasar sino como se crece necesito pasar por noches en las cuales el Señor me libera de mi capricho hablemos del desierto ¿de qué me libera el Señor en el desierto? de mi yo porque me siento desconcertado y débil me siento pequeño casi diría asustado asustado no sé qué hacer desorientado y débil ¿qué hago? en esas circunstancias el Señor me libera de mi propio yo para que yo pueda entrar ¿en qué? en una absoluta y radical confianza por algo dijo San Pablo sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el final lo que le he confiado entonces ya yo no me apoyo en mí mismo ya toda mi confianza está en él toda mi confianza está en él es él es él el que me va a sacar adelante esta pelea es más suya que mía entonces la persona tiene una libertad muy grande muy grande el Señor va a dar la victoria va a dar la victoria el desierto me lleva a eso el combate a que me lleva a liberarme del miedo a veces uno tiene que pasar por el combate son distintas formas de combate no todos los combates son iguales pero hay que pasar por el combate el combate a veces puede ser la burla el combate puede ser la persecución la tortura en casos graves la muerte misma el martirio lograr vencer el miedo fíjate que yo no dije no tener miedo dije lograr vencerlo es hermoso entonces el combate lleva a eso como llega a Cristo a vencer tanto en algunos que son capaces de someterse a eso bueno mañana somos el espectáculo en el coliseo mañana las fieras caerán sobre nosotros ya está anunciado imagínese eso entonces hay que vencer ese miedo a quien atacarán primero las fieras al que vean más carnudo entonces hay que vencer el miedo pero eso eso es difícil y de que me libera Dios en el invierno me libera de que dijimos del gusto entonces si una persona pasa por todo esto este es un curso no curso que doy yo este es el curso de lo que Dios hace con uno porque es que aquí lo importante es él y como nos guía mire si una persona pasa por inviernos por combates por noches y por desiertos hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador pasamos por fuego y por agua dice pero nos has dado respiro pasamos por fuego y por agua entonces que pasa como ha de ser una monja pensemos una monja pero digamos una monja santa no así cualquier monja una monja santa como es una monja santa tiene que haber pasado por todo esto tiene que haber pasado por desiertos por combates tiene que haber pasado por noches y por inviernos tiene que haber pasado por muchas cosas decía el apóstol san pablo en el libro de los hechos de los apóstoles está eso y les enseñaba a pablo hay que pasar por muchas cosas antes de entrar al reino de dios donde está eso ya le dio una pista libro de los hechos de los apóstoles usted encontrará el pasaje en todo ese tiempo libre que le queda búsquelo búsquelo hasta que lo encuentre hay que pasar por muchas cosas entonces es una hermosura la fascinación es bella pero acuérdate que la fascinación es apenas una velita que hay que cuidarla hay que agradecerla es necesaria la consolación hombre la consolación es necesaria no nos las demos aquí de gente ah yo no necesito eso sería como el que dijera no yo no necesito abrigo para el invierno o yo no necesito coraza para el combate y resulta que nos enseña la sagrada escritura que si necesitas efesios capítulo 6 ahí dice claramente san pablo revestidos con la coraza de la fe y con la espada de la palabra y nos va diciendo o sea uno necesita armadura entonces quiere decir que uno no puede tomar esa posición arrogante altiva no yo no necesito consuelos no uno si necesita uno necesita consolación necesita ánimo fuerza alegría te necesito señor te necesito el mismo pablo dice en otro lugar para que yo no tuviera para que yo no tuviera consuelos como es desilusión sobre desilusión una palabra así parecida utiliza desilusión que duro lo que le tocaba a veces a pablo y el señor jesucristo le enviaba también sus consuelos cuando él estaba evangelizando allá en corinto que le pasó a pablo en corinto estaba evangelizando eso debe estar como a la altura del capítulo 15 de los hechos de los apóstoles estaba evangelizando pablo en corinto pero eso no eso era una situación eso ni para adelante ni para atrás parece que no había comunidad los pocos que llegaban yo me imagino pablo a veces reunía a la gente nadie le ponía cuidado no volvían los que eran el otro traicionaba el otro se quedaba con la limosna ya pablo estaba aburrido esta gente a la porra que se vayan a la porra bueno no dice exactamente que pablo los mandara a la porra pero si estaba desmotivado estaba mal estaba en un momento muy difícil desorientado y débil desconcertado y débil así estaba pablo en corinto primera eso no es primera corintios porque eso está en los hechos de los apóstoles hechos de los apóstoles mucho me parece que es capítulo 15 la situación de pablo en corinto y un poco como le pasó al profeta elías pablo se acuesta a dormir pero con una desilusión se quedó profundo y jesucristo lo visita en sueños y le habla y le dice ánimo jesús le habló a pablo ánimo que en esta ciudad muchos son pueblo mío que fue eso un consuelo o sea nosotros no somos de bronce nosotros no somos de madera ni de piedra uno se cansa se desmotiva uno se asusta uno se desorienta todas esas palabras que aparecen ahí todo eso nos pasa a nosotros todos vivimos eso entonces que hay que hacer pues pedirle a dios misericordia y que nos vaya llevando pero hay que pasar por todas esas lo dice el mismo pablo hay que pasar por muchas pruebas cuando el dijo hay que pasar por muchas pruebas ya le habían dado varias azotadas los judíos tenían la costumbre de castigar con 40 azotes menos uno porque daban 40 azotes menos uno porque el menos uno porque ellos tenían la idea de que con 40 azotes una persona se podía morir claro porque cada azote era un golpe bárbaro y además es a sacarle sangre a la gente a golpes entonces ellos sentían que con 40 golpes una persona se puede morir entonces porque daban 40 menos uno como para decir yo no lo maté 40 menos uno y ya a pablo le habían dado no sé si dos o tres veces le habían dado ese castigo eso era en público los agarraban los amarraban a una especie de poste y a golpearle con toda la fuerza claro la persona queda destruida desmayada durante días y días mientras eso se cura ya le había pasado varias veces a pablo entonces cuando el dice hay que pasar por muchas cosas antes de entrar al reino de los cielos no estaba hablando de memoria estaba contando él sabía lo que le había tocado en otra oportunidad lo apedrearon le sacaron tanta sangre a base de piedra que ya lo dieron por muerto o sea lo escalabraron se dice eso lo escalabraron lo reventaron tanto a piedra salió tanta sangre que dijeron ya ese se murió y cuando se fueron los que lo habían apedreado todavía este tuvo fuerzas de levantarse y salió de la ciudad pero como salió ese hombre después de todas esas piedras uno tiene que ver esos ejemplos para pedirle al señor dame ánimo dame fortaleza dame vida señor que yo pueda realmente ser fiel a ti que yo lo entregue todo por ti dame fervor dame amor que las pequeñas cosas las pequeñas cosas que uno puede hacer que uno las haga con mucho amor pedirle al señor eso que cada cosa que yo haga la haga con mucho amor que la haga para tu gloria y que cualquier dificultad que se me presente por ejemplo que me llaman mucho por teléfono que el timbre no para bueno cualquier cosa uno dice bueno señor todo quiero ofrecerlo por ti cualquier enfermedad dificultad tensión comunitaria todo por ti señor todo por tu gloria todo para tu honor con ese amor mirando todo esto que hizo el señor a través de sus santos es que son santos muy grandes terminemos esta reflexión con una pregunta y cual de estas es la más difícil objetivamente hablando la respuesta es sencilla la más difícil es el desierto ¿por qué? porque la persona no solo se siente débil sino que se siente desconcertada no sabe que hacer eso es objetivamente lo más difícil es el desierto pero ese criterio no hay que aplicarlo de una manera como automática ¿por qué? ¿por qué? subjetivamente es decir como cada uno de nosotros lo va viviendo en un momento dado por ejemplo un invierno que aparentemente es algo pequeño un invierno puede ser algo muy duro muy duro porque una persona puede pasar días y días como que eso como que no le ve sentido como que no tengo ganas como que no quiero y le toca en cierto sentido vencerse pero vencerse no es simplemente arrastrar los pies y llegar al coro vencerse es dar lo mejor voy a poner lo mejor de mí en esto y voy a poner lo mejor de mí en esto y voy a poner lo mejor de mí y cuando uno está así como como débil como en el invierno ay eso no es tan fácil eso no es tan fácil entonces uno puede decir objetivamente lo más difícil es el desierto pero solo Dios sabe lo que le va dando a cada uno un combate de esos a veces es difícil las personas que de las que uno esperaría cierto apoyo a veces eso es difícil lo que uno no se esperaría a veces le sucede en el ingreso a la vida religiosa una persona que sufrió mucho conmigo fue mi madre ella no entendía realmente el tema de la vocación siendo mujer de misa diaria de rosario de todo eso pero para ella desprenderse de su chinito era muy duro desprenderse de su niñito entonces mi mamá no se sentía capaz de apoyarme en un momento dado empezó a tomar casi como una actitud no decirme sálgase sino eso que dicen así algunas veces aquí está tu cuarto ahí está igualito como lo dejaste ahí está tu cuarto igualito luego mi Dios empezó a obrar en mi mamá de una manera impresionante impresionante sobre todo gracias a que ella como mujer creyente se confesaba pedía ayuda a Dios oraba de manera que cuando llegó la época del diaconado y del sacerdocio mi mamá había cambiado muchísimo yo sé que en la ordenación sacerdotal pues la gracia que Dios regala es para la persona que se está ordenando en primer lugar pero yo siento que mi familia recibió una bendición muy grande ese día y en especial mi mamita mi mamá a partir de ese día se convirtió en la aliada número uno entonces enfocando todas sus oraciones por las misiones por todo por todo y así hasta el día de su muerte Dios obra en la gente pero entonces en esa primera etapa cuando ella no entendía y esto uy eso fue una situación un poco tensa y uno no se imagina que va a tener un combate de esos cuando se imagina uno que uno va a tener un combate con la propia familia cuando se imagina uno que una mujer repito tan piadosa tan dedicada a mi Dios y sin embargo le costó tanto entonces por eso te digo que no se sabe cuál es lo más difícil quién es el único que maneja Diego maneja quién es el que maneja el que dosifica él prepara él prepara unos cocteles entonces dice bueno este es el preparado que tengo para la hermana hecha tantas goticas de noche tantas goticas de desierto él es el que prepara exactamente qué es lo que uno necesita tomar él sabe cómo lo va llevando a uno entonces dice por ejemplo esta hermana la veo muy rebelde muy rebelde tiene ese temperamento ella está como muy llena de sí misma ella cree que ella puede todo yo puedo yo funciono subo o bajo tal vez es necesario un poquito de desierto entonces a través del desierto esa hermana que tal vez estaba como tan llena de sí misma mi Dios le va la va bajando la va bajando a ver baje otro poquito a ver baje baje tengo el cuello duro baje baje dura cerviz se llama eso no dice la Biblia dura cerviz pueblo de dura cerviz entonces hay hermanas que son de dura cerviz baje no puedo baje que no puedo bueno será entonces otros dos años de desierto ya los dos años de desierto baje claro que sí no hay ningún problema entonces Dios tiene que así como decimos en este departamento tan querido de mi país tiene que quitarle mucho resabio hay que quitarle muchos resabios a la gente hay que quitarle resabios y mañas mañas y resabios que para eso sí que somos buenos entonces Dios dice bueno déjela déjela de mi cuento que yo la voy llevando yo la voy llevando la voy amansando amansando hasta que al fin como dicen las señoras en la cocina da punto hasta que al fin hasta que al fin dio punto entonces ahí lo va llevando hasta que ya la hermanita ahora sí ya está ya está dos inclínese claro que sí con gusto ve ya aprendió ya se inclinó ya como le decía un capitán en el ejército a mi papá mi papá prestó servicio militar entonces mire lo que les decía el padre está chistoso les decía el capitán ese si yo le digo usted salte usted salta y cuando esté en el aire me pregunta hasta dónde entonces Dios Dios tiene que irlo amansando aún a ver a ver lo vamos amansando amansando ya hasta que responda hasta que responda pero es con amor o sea yo hago aquí toda esa demostración pero pero es con amor él nos va llevando con amor y nos va modelando con amor y lo más bello de todo y con este pensamiento terminamos nuestra reflexión es que Dios papá Dios para podarte porque estamos en el tema ese de la poda Dios para podarte tiene una referencia el corazón de su hijo Jesucristo la vida de Cristo o sea mientras él está trabajando en ti está mirando a su hijo ese es el modelo que tu corazón se aproxime se una se funda con el corazón de Jesús Dios está mirando el corazón de su amado y unigénito Dios Padre está mirando el rostro luminoso hermosísimo eres el más bello de los hombres Dios Padre está mirando el rostro luminoso de su hijo y mirando a su hijo y mirando a su corazón está trabajando en ti y así te va haciendo poco a poco poco a poco hasta que te vayas acercando te vayas acercando a él una vez se enfermó mi amiga de Siena bendita sea su memoria Santa Catalina estaba muy malita pobrecita por allá postrada en una cama y fue su amigo director espiritual confesor el Beato Raimundo fue a hacer una oración por ella quizás administrarle la unción de los enfermos y entonces él se agacha un momento cierra sus ojos hace una oración porque le va a imponer los óleos cuando abre los ojos y mira donde estaba ella estaba acostado Jesucristo cosa que impresiona todavía más por lo que ella es mujer y entonces este ve el rostro de Jesucristo ahí era Jesucristo el que estaba padeciendo ahí queda impresionado este hombre esa es la vida consagrada es configuración con Cristo de modo que ya esta mujer sufría claro que sufría por supuesto que sufría pero su sufrimiento estaba tan unido al sufrimiento de Cristo que el mismo Cristo quiso mostrarlo a la iglesia a través de esa experiencia mística que tuvo San Raimundo ya lo canonicé el Beato Raimundo de Capua vio y vio a Cristo ahí entonces eso es lo que queremos decir con dar punto allá quiere llevarnos Cristo a que cuando nosotros suframos la gente nos voltea a mirar y ve a Cristo sufriendo cuando prediquemos cuando oremos que sea Cristo el que está ahí pero para llegar ahí cuáles son las herramientas por dónde nos lleva el Señor toca todo este camino ahí nos va llevando ahí nos va avanzando ahí nos va educando hasta que al fin vamos llegando al verdadero amor hasta que se pueda decir de verdad de verdad que esta mujer si que ama a Dios esta si que está pero enamorada de Dios y se ve que Dios se ve que Dios el Señor está también enamorado de ella gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo